Hola a todos y bienvenidos un día más al canal y hoy por fin os traigo un haul que tenía un montón de ganas de grabar un haul porque sé que son los vídeos que más os gustan por lo menos son los vídeos que más visitas tienen en mi canal y que a mí más me gusta ver también y llevaba un montón, un montón, un montón de tiempo sin hacer un haul de hecho hay muchas cosas que me compré a principios de verano pues en rebajas o antes de rebajas que ya ni voy a enseñar porque ya ni están en tienda, están agotados y además que es que ya ni me acuerdo qué es lo que me he comprado entre el último haul y este entonces voy a enseñaros lo último, lo que me he comprado más o menos en el último mes porque el resto, bueno, pues lo habréis ido viendo por mis redes sociales que os dejo aquí mi Instagram, que siempre estoy subiendo mis looks o mis nuevas adquisiciones y además también lo subo todo en el 21 buttons, ¿vale? para que también veáis de dónde son las prendas y podáis ir directamente al enlace así que nada, vamos a empezar para que no se haga muy largo y espero que os guste estos zapatos, bueno, estas sandalias cuñas que me compré en Oiso son así como de estampado de serpiente, como veis y la cuña es de madera, ¿vale? no tiene mucha cuña, la cuña es así y luego tiene pues las tiras estas que se atan al tobillo, doble y la verdad que son comodísimas, o sea, son súper cómodas de llevar llevas un poquito de plataforma pero tampoco mucha y la verdad que genial y me costaron 30 euros, ¿vale? estas son de nueva temporada aunque son de verano, no entraron en rebajas así que estas todavía creo que las podéis conseguir de todas formas, yo os intentaré dejar todas las prendas que encuentre todavía disponibles en la web, en la cajita de información y si no podéis entrar en el 21 Vatos que están casi todas las que ya me he puesto etiquetadas por si alguna se me pasa, también podéis ir directamente ahí y podéis verla, ¿vale? bueno, luego, otros zapatos que tenía en mis Instagram Stories cuando me llegó son estos zapatos que son un amor-odio, ¿no? o sea, o te encantan o los odias porque son un poco, como yo digo, estilo abuelín entonces son estos zapatos así con la punta redonda con la punta redonda el tacón es un tacón medio y bastante ancho luego lleva aquí todo como un lleva todo como un serraje o bueno, un cortado así en forma de de sierra y el color es chulísimo sobre todo lo que más me gusta es el color de los zapatos la verdad que me parece súper cómodo son de mango y me costaron 10 euros de rebajas os dejaré el link si todavía están disponibles porque súper guay, ahora para el otoño me parecen genial el color y luego con bellas en invierno chulis bueno, lo siguiente que me cogí es este jersey en Mango Outlet advierto que hay muchas cosas de Mango Outlet pero porque es que me encanta esta tienda y cada vez más porque encontramos cosas que son de la temporada pasada, incluso de hace unos meses pero que totalmente son ponibles ahora mismo y verdaderas gangas entonces hay muchas cosas que aunque ahora nos estemos asando de calor de hecho, no sé si lo vais a escuchar diferente a la otra parte del vídeo porque tengo de fondo el aire puesto porque es imposible estar aquí me estoy asando pero yo creo que ahora también es un buen momento para empezar a comprar prendas ya de cara a la nueva temporada otoño-invierno y más si son gangas como las que he cogido así que a ver qué os parece bueno, pues el Mango Outlet como os he dicho me cogí este jersey en color crudo vale que el cuello es así es cuello cerradito no sé si se llama chimina no, chimina no, no mao no sé no sé muy bien cómo se llama ese cuello si lo sabéis por favor decídmelo y bueno, la manga es así bastante anchita entonces tiene como el dibujo de las rayas en vertical pero luego a pitar el jersey se vuelven horizontales y luego también lleva aquí en un lateral solo en el otro no una abertura y costaba 36 euros y me costó 8 así que no me digáis que no me da la pena vale otra cosa que me cogí en Mango Outlet es una americana negra porque llevo muchísimo tiempo detrás de una americana negra porque creo que es un básico un fondo de armario que hay que tener sí o sí y yo tengo una pero la verdad es que es de estas que son muy ceñidas cortitas y a mí me gusta más rollo ancho oversize y que son y que sean largas entonces llevaba tiempo detrás de una pero me gusta más rollo informal entonces no encontré ese rollo tengo que seguir buscando ese estilo de americana pero sí que encontré esta que es más formal más arreglada pero que creo que también es para tenerla en el armario porque te puede salvar de un montón de cenas de reuniones y vamos que creo que es un fondo de armario que está súper bien de precio muy buena calidad y que merece la pena entonces es de esta americana vale lleva un poquito de hombrera es bastante larga lleva un solo botón y luego lleva aquí todo lo que es la solapa como de raso así más brillante y y es chulísima la verdad es bastante gruesa o sea que que se nota de muy buena calidad y ya os digo costaba 70 euros y me costó 20 os dejo también etiqueta porque se pone en el modelo esta se llama americana Paco muy española la americana y bueno yo en este caso me cogí la XS vale súper contenta con mis compras vale luego mango también me cogí esta americana pero que la he cogido con idea de usarla como de camisa de top vale no como americana como chaqueta por eso me la cogí en una talla que me quede justa y ceñida para que debajo simplemente me voy a poner una camiseta básica de tirantes entonces vale quedaría así los botones y bueno la verdad es que es súper chula es muy buena también la tela de mango me gustan mucho las telas de los trajes y todo me parece de muy buena calidad y en esta me cogí la talla 34 como has dicho la más pequeña y valía 50 euros y me costó 8 se llama americana naranja así que no sé ya me diréis que os parece un poco así de rollo retro pero que me gusta mucho creo que puede quedar muy guay con unos vaqueros luego soy la tonta de las americanas no sé me ha dado por las americanas nunca me compro chaquetas siempre son como las olvidadas en mi armario pero esta vez es que digo y esta la verdad que la vi y dije no sé porque así la ves en la percha y dices estampado ni loca como lo vas a llevar pero es que me la probé y queda espectacular de hecho es que marcos igual no se había fijado en ella y cuando la cogí así porque aunque hayan cosas que a simple vista no me llamen yo siempre digo me las voy a probar y les doy una oportunidad y cuando me la probé nos encantó a los dos es chulísima es esta de aquí es también rollo como me gusta a mí largas oversize y en este estampado que es como unas flores la chaqueta es negra y las flores son como veis y luego veis y luego aquí llevan el toquecito de la raíz en azul y bueno pues es súper chulo también lleva un solo botón y costaba 60 euros y me costó 15 y se llama americana Nikita os dejo ahí la referencia Nikita pues eso y en esta me cogí la talla 34 vale también la más pequeña sigo con Mango Aulet arrasé en Mango Aulet vale me cogí esta camisa que es de seda que es de la colección premium que tienen ellos porque ya sabéis que Mango Lanzabete es unas colecciones como cápsulas más limitadas y de mejor calidad con tejidos más trabajados de seda de lino y que son por tanto más caros de lo que suele ser Mango pero que en el Aulet pues nos podemos llevar joyitas como estas igual que el top que me compré antes de verano de pedería que os enseñé en un haul que os dejaré el link por aquí del haul que os estoy hablando que es todo como con conchas de pedería hecho a mano súper bonito que os encantó un montón de gente y que en la web se agotó en cuanto yo ya subí el haul ya estaba agotado pero que os tengo que decir lo puse en mi stories ayer en Instagram pero para las que no me sigáis por Instagram o no os haya dado tiempo de verlo os digo que lo he visto ya en tres Mango Aulets en tres tiendas físicas así que probad a ir vuestro Mango Aulets si tenéis uno cerca a ver si está porque de momento los tres que he entrado esta última semana en los tres he visto el top así que probad porque lo he visto en el Mango Aulet de la Junquera en Gerona lo he visto en el Mango Aulet de la Roca Village en Barcelona y lo he visto en el Mango Aulet de Valencia Centro ¿vale? en Guillem de Castro así que probad porque a lo mejor tenéis y está por 20 euros vale pues eso que me enrollo con las persianas me compré esta blusa que es de seda a ver si os la enseño es súper larga todavía no sé muy bien con qué rollo me lo quiero poner yo creo que con unos vaqueros puede quedar guay me tira por dentro o luego también o sea esta camisa está pensada por la forma que tiene aquí abajo para hacerle un nudo pero aunque la hagas un nudo no queda corta queda bastante larga entonces bueno la manga es así bastante ancha manga murciélago manga corta el cuello pico y el tejido es de seda y es así en color crema con manchas amarillas es súper chulo yo me coge por supuesto la talla más pequeña que es la S porque de esta solamente hay S o M el blusón se llama blusón Tutsi os dejo ahí la referencia y costaba 100 euros y me costó 15 es que estas cosas hay que llevárselas solamente por la calidad que tiene el precio hay que llevárselas y luego ya veremos con qué nos lo ponemos así que nada esta es la camisa vale luego en Binba y Lola pero en el outlet porque bueno estuve en la roca porque me fui de vacaciones a la costa brava y de vuelta paramos en la roca village para merendar y tal y dimos una vuelta así que nada en Binba y Lola me compré este pañuelo de seda bueno de seda no sé si es de seda la verdad yo creo que no aunque bueno para que costaba bien podría ser de seda pero no creo que no es de hecho voy a mirar la etiqueta pero yo creo que no pues no 100% poliéster pero bueno no pasa nada porque es tan bonito que oye me gustó un montón yo no soy de pañuelos la verdad o por lo menos no si no soy de pañuelos pero este me gustó un montón y creo que me lo puedo poner de top me lo puedo poner porque hay un montón de vídeos en youtube que podéis ver con diferentes formas de cómo usar un pañuelo muy largo de top lo podéis anudar a la cabeza usar de bandana o sea creo que tiene un montón de posibilidades y que un pañuelo así dura toda la vida y te salva de un montón de casos así que bueno os lo enseño así a ver si puedo este pañuelo de Binba y Lola me voy a levantar y os lo enseño así bueno no sé si lo habéis podido apreciar entero el color pero bueno que es súper vivo súper llamativo con un montón de dibujos y la verdad que me gustó porque me parece súper alegre muy ponible a la vez también porque los colores que tiene luego los puedes combinar súper fácil y que me apetecía a mí tener un pañuelo así tan largo y con un estampado que me gustaba de chulo para poder pues utilizarlo de top en la cabeza y un montón de formas y bueno costaba en su momento 48 euros y a mí me costó 30 o 29 con algo ¿vale? es de la UDED entonces pues ahora en tienda no está ¿vale? pero en Binba y Lola siempre tienen pañuelos súper parecidos a estos y ahora que todavía están de rebajas es un buen momento para haceros con uno vale luego cuando estuve cuando estuve cuando estuve en Javier en el blog que os enseñé de la playa del fin de semana en la playa me pasé por un pueblecito que se llama Gata de Gorgos que es típico porque tienen muchas tiendas de cestas y bueno como es lo que me gusta a mí las cosas de cestas pues les podéis imaginar así que me hice con este bolso este bolso que es un bolso de pescador es el que usan los pescadores aquí para abrirlo así y echar los peces pero que me gustó un montón me parece súper original que caben un montón de cosas eso sí no es lo más cómodo del mundo porque claro está hecho a mano el tejido que es pues tiene ramas de estas sueltas y se te engancha con la ropa así que hay que ir con mucho cuidado igual que la cuerda es bastante de de esparto de esas que te que te sollan la piel como yo digo que te la arañan y te la raspan pero que la verdad que es súper chulo y me apetecía mucho tenerlo y como solamente quedabas en la tienda dije esta es la oportunidad es una señal de que te lo tienes que llevar luego en el outlet de adidas que aquí en valencia en el factory bueno hay un outlet de adidas que a mí me gusta mucho pasarme porque tienen cosas súper chulas y muy bien de precio mejor que en el like la verdad porque el like siempre sigue siendo caro incluso en el outlet y de verdad yo solamente iba a mirar de hecho entramos porque vamos a mirar zapatillas para para el padre de marcos y al final siempre tengo que acabar llevándome algo pero es que es que me chifla me chifla me chifla me chifla esta bolsa para el gimnasio no pude dejarla ahí es que no me digáis que no es chulísima bueno pues es de Estela McCartney y cuando vi esta mochila bueno esta bolsa que también tenéis mochila de este estampado si os gusta más rollo mochila o para iros al campo o a dar una vuelta o para ir a clase son una pasada la mochila costaba 40 euros creo y esta estaba por 65 inicialmente me costó 30 y la verdad es que es chulísima es súper grande me gusta un montón también el detalle así de la cremallera tan gorda veis aquí tiene también la cremallera súper gorda y me encanta así que tengo un montón de ganas de estrenarlo me da esta cosa y todo estrenarlo de lo que me gusta bueno luego en el outlet de Nike en La Roca pues encontré esta camiseta que me gusta un montón y ahora que me estoy otra vez aficionando a correr está muy saliendo poco a poco quería una así de manga corta y de un tejido bueno específico para correr esta es de running me cogí la S y es esta camiseta de manga corta fucsia y nada es una camiseta súper básica o sea que me la cogí porque estaba de descuento tenía parte del descuento que ya tenía un 30 adicional y se me quedó por 10 euros así que para ser de Nike está súper bien y el tejido ya os digo es un tejido exclusivo pues para absorber el sudor y para correr yo creo que era para invierno es un tejido así como más gordito y me puede ir súper bien entre bajas también me compré estas sandalias que ya me las habéis visto por Instagram y que también las tenéis en mi Conti One Buttons y son estas sandalias de estas que se llevan ahora que son tipo rollo abueliles que yo nunca pensé que me compraría unas sandalias así pero estas me gustaron el color el tejido que es así como de antes bueno es de piel y la suela es blanca y nada son de Oiso y me costaron 20 euros que debo recordarlo así y no sé si todavía están en mi Conti One Buttons están etiquetadas por si queréis pasaros y mirar a ver si todavía quedan quedan unidades y seguro que estarán más baratas que lo que me costa a mí luego ahora en mi viaje a la Costa Brava fuimos un día a un mercado que hacen en verano súper chulo que yo no lo sabía que está en Pals en un pueblo que se llama Pals que es el White Summer es un festival súper grande que tiene food trucks para comer cosas súper ricas un montón de puestos que yo me volvía loca de artesanía de ropa de cosas para el hogar de decoración chulísimas de diseñadores emergentes y de jóvenes emprendedores y me pareció una pasada yo no conocí este festival pero me encantó y pues dando una vuelta por ahí entré en un puestecito que tenían todo ropa vintage de segunda mano por 5 euros o sea todo lo que había en ese lugar era por 5 euros que yo no me lo podía ni creer porque habían estado aquellos de un huevo de hombre y además lo mejor de todo es que pertenecen a una asociación a una fundación que colabora con personas con discapacidad psíquica me llamó la atención porque yo entré solamente porque vi lo de todo 5 euros y mi ropa de segunda mano y aparte me enamoré de este bolso que os voy a enseñar y luego cuando la chica me comentó que se sabía que además de llevarme eso estaba colaborando con la fundación pues oye me gustó un montón más el haberme lo llevado y para que lo sepáis ¿vale? por si queréis colaborar con ellos así que nada me llevé este bolso que no sé exactamente si es macramé o qué tejido es pero bueno es así un tejido súper chulo muy campestre con estos detallitos de flores aquí y la verdad que está en perfecto estado para mí me parece que está chulísimo luego aparte lleva dentro aquí como el monederito este para poner las monedas y por 5 euros yo llevaba detrás de un bolsito así de ese estilo muchísimo tiempo y me encanta y luego rebuscando en un vado que tenían allí de bolsos encontré esta joyita que también no la amas o la odias pero me parece que es una joya que es una prenda un accesorio súper especial de muy buena calidad y muy trabajado y que por 5 euros de verdad tenía que ser mío es este bolso de mano todo hecho con bolitas no sé si lo llegáis a apreciar son bolitas una a una está perfectamente o sea no le falta ninguna bolita ni ninguna está por fuera ni nada y luego las asas son como de cañas de bambú está perfecto o sea perfecto perfecto y de hecho dentro pone que está hecho en Japón así que me gusta un montón y aparte es que me gusta un montón comprar cosas vintage o de segunda mano porque creo que al final ya no es solamente la prenda en sí o el complemento en sí sino que lo hacen especial por la historia que tiene detrás por imaginarte quién habrá llevado eso de quién será de dónde viene y a mí esas cosas es como que le dan un valor añadido a esas prendas y me gusta más aún comprármelas por eso así que estas fueron mis dos adquisiciones por 5 euros cada una y para ayudarlo a la fundación esta camisa mango outlet eso fue en otro pedido anterior pero bueno que como todavía estará os la enseño es chulísima pero también ya es de cara para otoño porque ahora me muero de calor pero es esta camisa en un color como gris topo que lleva todo aquí todos estos volantes chorreras cordones que a mí me encanta tanto la manga es así con dos botones dorados y me parece chulísima el cuello también es abierto pero por aquí lo tiene como fruncido y no me pone el precio así que no lo sé me cogí la talla S que cuando te llegan online no te ponen los precios pero bueno lo voy a intentar buscar a ver si está en la web todavía y os lo dejo abajo luego esta también la tenéis en mi 21 vatos por si queréis verlo y me parece un chollo y si está todavía en tienda de verdad o en la web creo que todavía está yo me la compraría es esta falda de lino que es rollo padeo así cruzada pues eso me costó 6 euros y me parece un básico así en blanco con las rayas grises pega con todo creo que es una prenda que en verano le damos un montón de uso es bastante buena de lino y jolín 6 euros es genial vale estas dos cositas son de nueva temporada que ya me las habéis visto también en mi instagram y no me pude resistir una es esta minifalda vaquera roja de Zara así muy rockera con rotos y desflecada por abajo en la minifalda roja me cogí la XS porque me quedaba mejor que la S la S me hacía mucha bolsa pero esta que es el mismo modelo pero un vaquero oscuro me cogí la S porque me gusta más y nada es igual el mismo rollo con el piquito aquí y son súper chulas creo que son les voy a dar un montón de uso de hecho ya me las he puesto varias veces y las tengo una semana y media y cuestan cada una 20 euros vale las tenéis en mi tonto y guampatos además tenéis también otra en negro con aretes así muy rockera rollo plateado que también la dejé etiquetada ahí que ya no me la compré porque dije por favor ya pero que me encanta y súper chula vale por si queréis verla y os gusta más ese rollo luego en Mangoable también me compré en otro pedido anterior esta camisa que ya me la habéis visto también en mi instagram es muy parecida a la que os he enseñado topo pero es como esa es no es lunares dorados es negra es transparente también lleva aquí pues esos volantes chorredas y lazos la manga sí que es más un poquito anchita con doble y la camisa es semi transparente así que yo me pongo un suje dorado que tengo y queda súper guay y la verdad que esta camisa me encanta es que a mí me ha dado ahora por los lunares pero aparte es que está con los lunares dorados y que queda genial o sea viste un montón en sí me llegó el otro día este top de nido de abeja que me parece chulísimo se llevarán un montón aquí con los lacitos en cuadro bici negro y me gusta un montón como queda súper cómodo y le da un rollo muy guay luego en H&M me cogí esta camiseta básica de rayas negra y blanca de manga larga que creo que le voy a dar un montón de uso ahora este del tiempo y este de otoño porque me gustan mucho las camisetas de rayas y no tenía ninguna de manga larga me cogí también este short así como de raso o tela de satén en color cobre o naranja es un poquito de talla alto y lleva bolsillos queda más ajustadita la cintura y luego más ancho por abajo tops que son básicos que costaban 3 euros o 3 euros y algo este en negro porque luego no tengo casi cosas básicas y me lo cogí igual en azul marino me lo cogí también en color topo pero estaba agotado y no me lo llegaron a enviar una pena luego en mango a huelder también me cogí este topo del tirante es finito que también es igual de como con manchitas así doradas en tela de gasa y todo esto todo el bola o sea todo el el borde como fruncidita y por detrás lleva aquí por detrás lleva un lacito y la tela esta se abre y bueno la verdad que me parece chulísimo creo que queda muy guay que para salir también en una cena queda muy chulo y luego ya por último de ropa esta camiseta que es la última que he comprado es de Zara de nueva colección es de manga corta con el borde del cuello y de los brazos en negro con este dibujo de cactus y de tipo gran cañón cuesta 6 euros y tenéis estos dos modelos en blanco y negro con 1980 creo y luego en blanco y morado y me parece muy guay que tiene un rollo muy chulo y luego ya lo último son complementos Marcos me regaló el fin de semana que nos fuimos a Javria este colgante a ver que me acerque este colgante de María Pascual el cuernecito hacia abajo y también me regaló este que es de la colección de colas vintage que es la moneda yen luego me compré este pañuelo para llevarlo rollo en el pelo en la cabeza o para adaptármelo en la muñeca también me parece súper chulo es de Zara me costó 5 euros creo y luego en Zara también en rebajas me compré este pack que iban estos dos pañuelitos bueno son como cintas más que pañuelos que igual también para la cabeza vale este que es así como con una tela un poco así de satel y luego este que es de tela de cuadro bichí y van en un pack los dos y creo que me costaron 4 euros o así y luego último 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 este mono que es súper chulo de intropía os lo voy a enseñar bien así desde aquí con los bocillitos aquí por detrás es así y es largo hasta el suelo y luego la camiseta que llevo debajo también es nueva de H&M me la compré en Madrid y me costó 3 euros rebajas y mirad que chula es así que creo que ya está bueno yo os enseño ya de paso os lo enseño las gafas que me he hecho nuevas de vista estas os han gustado un montón en el blog de Javia os las enseño son unas Tomford en color marrón garay TF 5400 en el color 052 no sé si se llegará a ver ahí lo tenéis y luego las otras gafas que me he hecho son estas de Custo Barcelona la funda es chulísima estas de aquí que son más como redondeadas y de ojo de gato son negras y por debajo tienen estas como manchitas en rojo no sé si me las veis bien y el modelo es CBG 1772 color 60 ¿vale? porque hay varios colores de este modelo también ahí está por si os gustan y estáis pensando en cambiaros de gafas que lo sepáis bueno pues esto ha sido todo creo que no me he olvidado nada y si no ya pues para el próximo haul porque creo que ya he sacado suficiente y nada que espero que os haya gustado un montón si queréis saber algo más me lo dejáis en la cajita de información ¿vale? decidme que prenda es la que más os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo un beso enorme un beso enorme un beso un beso un beso un beso un beso y salve deblo Councilo